No, 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 no puede ser, no puede ser, dije que me iba a perder ahí No, 95, no Hay que ser retrasado, no, no, 95 y ahora 94 Hay que ser retrasado como yo para morir ahí No Mierda ¿Otra vez? No, no, ¿por qué? ¿Por qué? No te rías, please, ya sé, no, no Ríate si quieres, o sea, que retraso el mío, que retraso el mío ¿Otra vez? Pero, ¿otra vez? No, no, Triasis, please Triasis Fatality No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.